En una noche clara un caminante vio que en un rosel florido se estremecía de amar cantando dulces penas, una rosa de carmín Tengo unas penas, dice, secretos de un querer y es un tormento mío que necesito vencer tan fuerte es mi cariño que me parte el corazón Caminante, porque al pasar un jazmín habrás de encontrar dile al oído mi cantar, dile que me has visto llorar Caminante solo tú sabes de mí sufrir Cantando dulces penas, una rosa de carmín Música Caminante, tú que al pasar Un jazmín habrás de encontrar Dile al oído mi cantar, dile que me has visto llorar Caminante solo tú sabes de mí sufrir Cantando dulces penas, una rosa de carmín Cantando dulces penas, una rosa de carmín